I believe in our country, I believe in Arizona, but ultimately, I believe in the people of Arizona. I've dedicated my life to service, to leadership. I'm Wendy Rogers. Las promesas de los funcionarios públicos son hechas a menudo, pero rara vez se cumplen. Wendy Rogers hizo una promesa. Una promesa no en un discurso electoral o en la campaña electoral. Ella le hizo una promesa a su padre en la tranquilidad de su casa. Ella se comprometió a luchar para cambiar el país de nuevo, a lo que solía ser, una nación unida con integridad y valores. Wendy Rogers creció siendo hija y nieta de militares, dejando su huella en el ejército como una de las primeras 100 mujeres piloto de la Fuerza Aérea de hoy. Obtuvo el grado de teniente durante su servicio en la Fuerza Aérea y después de la caída del Muro de Berlín, voló en misiones detrás de la Cortina de Hierro. Terminó su carrera con 3.000 horas de tiempo de vuelo en jet y numerosos elogios que incluyen la medalla de servicio meritorio de defensa. La pasión de Wendy para el estudio la llevó a ganar un título en licenciatura y dos maestrías. Después de hacer su casa en el Distrito 9 de Arizona, Wendy Rogers y su esposo Hall comenzaron un negocio exitoso que ha creado más de 100 puestos de trabajo en los últimos 17 años. En 2013, Wendy anunció que se postularía para el Congreso de Estados Unidos en el Distrito 9 de Arizona. Ella luchará para eliminar el daño a las personas que se vieron obligadas a acogerse al Obamacare, cortar el gasto y la deuda y ayudar a que las pequeñas empresas prosperen. Ella ama su estado natal de Arizona y tiene una afición por los Phoenix, donde su entrenamiento de la Fuerza Aérea comenzó hace más de una década atrás. Wendy Rogers está en una misión, una misión que pretende cumplir una promesa hecha a su padre y una promesa hecha a sus hijos. Una promesa que abrazará a toda América, una nación unida con integridad y valores.